A casi 20 días de que el cantante Vicente Fernández ingresara de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, tras una fuerte caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos, se acaba de dar a conocer un nuevo reporte médico acerca de la salud del intérprete. A las afueras del nosocomio, frente a cámaras y micrófonos, el doctor Luis Arturo Gómez reportó que la salud del cantante está en una situación muy delicada, pero estable. Que al parecer no ha habido cambios aparentes a lo reportado el viernes pasado. A través de medios de comunicación se dijo lo siguiente. En relación a lo neurológico, esto va a ser un estado, como se ha mencionado en múltiples ocasiones, va a ser muy lento y es parte del mismo proceso de la enfermedad. Los cambios van a ser muy sutiles a través del tiempo, por lo tanto la condición sigue siendo estable, pero no estamos exentos que presente alguna eventualidad. De igual manera el doctor E.B. Rodríguez, quiso confirmar a medios de comunicación que don Vicente Fernández, ya recibió la valoración de un médico extranjero. Esto precisamente por petición de la familia Fernández, para saber un poco más de detalle acerca de la salud del cantante. El doctor dio a conocer que estará hablando de un concepto médico llamado segunda opinión. Esta es una práctica médica que se utiliza para saber una opinión diferente a la de los médicos, que ya están tratando con el paciente. Con la opinión de otros expertos, se da mayor seguridad en el manejo del paciente y se le da mayor seguridad a la familia. Por esta razón la familia Fernández decidió hacer uso de este derecho médico. Acerca del reporte de su colega, el doctor E.B. mencionó. Exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los médicos tratantes. Con esto el doctor da una opinión. El señor Vicente Fernández está muy tratado, o sea, muy bien manejado. El doctor Timothy no agrega ningún otro aspecto diferente al que ya se está dando en el hospital. Después de que el doctor Timothy diera a conocer que todo ha sido evaluado correctamente, tanto la familia Fernández como los doctores mexicanos se encuentran más tranquilos y más seguros de lo que se ha hecho en relación a la salud. Del conocido Charo de Huetintán. Por último, el doctor Ebert también mencionó que de ahora en adelante, a través de redes sociales, los reportes médicos únicamente se llevarán a cabo una vez por semana. Esto debido a que la salud de Vicente Fernández no ha tenido grandes cambios y no quieren llenar los medios de comunicación de la misma información dada a conocer una y otra vez. El cantante Alejandro Fernández, hijo de Vicente, quiso publicar una fotografía en su cuenta de Instagram. En esta se le ve disfrutando de un atardecer. En esta publicación él agradeció profundamente todas y cada una de las muestras de cariño y mensajes de recuperación que los fanáticos le han mandado a su padre a través de las plataformas digitales. Con sus propias palabras, Alejandro Fernández escribió Muchas gracias a todos los que se han unido en oración y buenos deseos por la pronta recuperación de mi papá. Familiares, amigos, colegas, fans y a todos los medios de comunicación. Gracias de corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.